Tu me dices que no, quieren andar conmigo, conmigo Tu me dices que no, quieren andar conmigo, conmigo Tu me dices que no, yo no sé pero tienes que mandarla lejos Tu me dices que no, quieren andar conmigo, conmigo Agárrate una loca y baila, súbele la falda, quíjale el sol, quíjale el sol Agárrate una loca y baila, súbele la falda, quíjale el sol Tu me dices que no, quieren andar conmigo, conmigo Tu me dices que no, quieren andar conmigo, conmigo Yo no sé pero tienes que mandarla lejos Tienes que olvidarla porque si no eres pendejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!